Alex, estoy cansada. Esta vida no es para mí. Ayer hablé con mi hermana y me voy para la capital. ¿Pero por qué te vas? Yo te he dado todo lo que he podido. ¿Qué no entiendes que esta vida no es para mí? ¿Merezco algo más? ¿Pero cuándo regresas? No sé, pronto regresaré, te escribiré. Pero ya no puedo seguir así. Qué tristeza tan grande yo siento, un dolor que me mata por dentro. Yo no sé cómo voy hasta ahora. Cada día me siento más solo, me ha tocado sufrir y ni modo, esta suerte me vino a tocar. Yo te quise, no voy a negarlo, pero ya todo se ha terminado. La verdad nada siento por ti. Solo pido a Dios que te ayude, que te dé lo que yo nunca pude. Y que siempre tú seas muy feliz. Me engañaste, mujer, me engañaste, me pagaste con una traición. Eres mala, mujer, eres mala, despreciaste el amor que te daba. Por ser pobre, me engañaste, mi amor. Te quise, yo te quise. Pero ya todo se ha terminado, la verdad nada siento por ti Solo pido a Dios que te ayude, que te dé lo que yo nunca pude Y que siempre tú seas muy feliz Me engañaste, mujer, me engañaste, me pagaste con una traición Eres mala, mujer, eres mala, despreciaste el amor que te daba Por ser pobre mataste mi amor Eres mala, mataste mi amor Gracias por ver el video